Diego Coca es presentado como director técnico de la selección mexicana Después del fracaso en la Copa del Mundo, la selección mexicana informó que se iba a hacer una reestructuración completa del fútbol mexicano Que prácticamente iban a crear otra federación y siguen haciendo lo mismo Dentro de los candidatos, Diego Coca era el que menos sonaba para ser el director técnico de la selección nacional Y no por los números que tiene Diego Coca, sino por el estilo de juego que a muchos no les gusta porque es muy defensivo Los números de Diego Coca son impresionantes, hizo campeón al Racing, hizo bicampeón al Atlas Algo que nadie veía venir, lo hizo bicampeón ¿Pero por qué Diego Coca está destinado al fracaso? Porque simplemente en el fútbol mexicano no existe una estructura, una base sólida para llevar un proyecto hacia buen camino Primero se decía que iban a estructurar nuevamente la selección nacional con nuevos directivos Hoy en la presentación del director técnico de la selección mexicana no estaba el presidente de la federación Solamente estaba el presidente deportivo y realmente nada más estaba de espectador porque realmente no dijeron nada Se limitaron mucho a contestar preguntas puntuales que les hacían los periodistas y simplemente evadían estas situaciones Ahora otra situación, se decía que había varios candidatos para dirigir a la selección y que estaban en pláticas con ellos Cuando todo mundo ya sabía que Diego Coca iba a ser el entrenador de la selección nacional Ahora en conferencia de prensa, Diego Coca y Rodrigo Árez de Parga dicen en la conferencia de prensa Que todo esto se manejó de manera correcta y se habló con Tigres Cuando realmente sabemos que Mauricio Culebro estaba encabronado con la situación Porque realmente le arrebataron a Tigres el director técnico con el que querían crear un nuevo proyecto Y se lo llevaron a selección nacional Tigres le quemó la noticia a la selección mexicana porque sabemos que este negocio se maneja así Cuando hay intereses de por medio, las amistades y el fútbol mexicano queda de lado Porque por un lado está Mauricio Culebro, el director deportivo de Tigres Que sale prácticamente a decir entre dientes que le arrebataron a Diego Coca Que las maneras de hacer las cosas no fueron las correctas Y hoy en conferencia de prensa, Rodrigo Árez de Parga dice Sí, se hizo todo correcto, se hizo todo bonito Cuando realmente sabemos que desde hoy este proyecto está destinado al fracaso porque no existe Desde la manera de pedir a un seleccionador, a un equipo Hasta la manera en que hoy en conferencia de prensa no se manifiesta el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Porque ¿qué necesita el fútbol mexicano para progresar? Realmente que toda esta gente se vaya del fútbol Pero desafortunadamente o afortunadamente para ellos el fútbol mexicano es un negocio Donde realmente se hace mucho dinero Recordar que la selección mexicana es la selección que más ingresos genera a nivel global En cuanto a venta de camisetas, venta de patrocinadores, ingresos de múltiples lugares de todo el mundo La selección mexicana que no es potencia a nivel global es la que más vende en el fútbol Es por eso que este negocio es redondo para todos los que están dentro de estas organizaciones Y el fútbol siempre quedará de lado Porque también hoy fue una burla lo que dijo Rodrigo Árez de Parga Que el fútbol mexicano era de todos los mexicanos, de toda la afición Señor si realmente fuera eso Gerardo Martino tendría que haber sido despedido en la National League Y el fracaso en el mundial fue de todos los mexicanos o solo de ustedes Ya pasaron casi 60 días desde el fracaso en la selección mexicana Y que se estaba trabajando en una nueva reestructura del fútbol mexicano Es algo que jamás vamos a ver en el fútbol mexicano Mientras el dinero siga dependiendo de unos cuantos Porque realmente Diego Coca no es el culpable de este fracaso inminente Que se viene con la selección mexicana De una vez lo firmo por mucho dos años va a estar al mando el señor Diego Coca Y va a ser destituido Y lo van a ocupar como chivo expiatorio Para decir que el proyecto no funcionó con Diego Coca Que el esquema de juego no fue el correcto Y que se equivocaron Cuando realmente sabemos que Diego Coca no va a tener la culpa Porque realmente Diego Coca con muy pocas cosas Puede hacer grandes cosas Repito, hizo bicampeón al Atlas Algo que realmente no era imposible Por algo se fijó Tigres en él Es un buen técnico Tiene muchas capacidades Y tal vez no nos puede gustar mucho su esquema de juego Pero si da resultados en la selección mexicana Créanme que va a ser bienvenido El problema es que no hay una estructura en el fútbol mexicano No hay un proyecto a futuro Pero como estamos bien cómodos Porque ya estamos calificados a la Copa del Mundo Vamos a hacer un auténtico desastre Y en el siguiente mundial vamos a hacer lo mismo Porque no va a haber cambios nunca en el fútbol mexicano También se tocó el tema de los naturalizados Donde Diego Coca manifestó que él va a llevar futbolistas mexicanos Dejando entre paréntesis que no importa si son naturalizados Él va a llevar futbolistas mexicanos Siempre y cuando estén comprometidos Y sientan esa felicidad por portar la camiseta de la selección mexicana Y así fue la presentación de Diego Coca con la selección mexicana Y lo repito, este proyecto está destinado al fracaso Y no meramente por Diego Coca Sino por los hombres que se encargan de dirigir la selección nacional Hoy la conferencia de prensa tendría que haber sido dirigida por la selección nacional Y fue dirigida por la Liga MX Desde ahí ya empezamos mal Un auténtico desastre Todo esto que nos podríamos pasar horas Hablando mal de esta gestión Que todavía ni comienza Y ya está destinada a un rotundo fracaso Y lo siento mucho por Diego Coca Porque es un gran técnico Pero realmente se metió a trabajar con gente Que solo le importa el dinero Y no le importa el fútbol ¿Cuál crees que sea el destino de la selección mexicana En los próximos años? Te leo acá abajito Desde mi punto de vista Van a fracasar como siempre Nos vemos en el siguiente video Con más información del mundo del deporte No olvides suscribirte Aquí te dejamos las redes sociales Tíralos un parito para que la gente nos siga viendo Y coméntale ahí abajo Para que el algoritmo nos tire paro Y nos ponga un poquito más arriba en los videos Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos mañana mismo Con un video más del mundo del deporte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!